Intro Hola que tal todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Y bueno amigos en este video les vamos a enseñar Como van a poder obtener estos skins totalmente gratis Que por motivos de celebrar los 14 años del lanzamiento de Gears of War 1 Pues The Coalition nos esta regalando estos skins Asi que gente primero hay que entrar a nuestro apartado de medallas Y nos vamos hasta lo ultimo y aqui vemos los desafios que tenemos que cumplir Que tenemos que completar para que nos den el set completo de armas de este skin Asi que gente vamos a empezar con la primera medalla que dice Completa 14 rondas ya sea en el modo versus, en el modo horda o en actos de escape De igual manera tenemos una medalla que dice consigue 3 ejecuciones con el lancer Tenemos otra medalla que dice consigue 14 muertes con la lancer Y por ultimo tenemos el de consigue 14 muertes con la snook pistol La verdad es que es muy facil de obtener estas medallas Lo pueden obtener jugando horda Si se ponen los personajes que tengan estas armas O de igual manera lo pueden comprar Ponen desde la oleada 11 Para que ustedes tengan energia y compran las armas Es muy facil de obtener estas bajas con armas Y de igual manera completar las 14 rondas Ya sea en el modo multijugador versus modo horda o actos de escape Asi que gente vamos a irnos a personalizacion Para que ustedes puedan apreciar estos skins Yo ya cuento con ellos La verdad no son de lo mejor Hay que ser realistas La verdad es que pueden sacar algo mejor Incluso yo estuve hablando con mis amigos Con los que suelo jugar gears Y la verdad me gustaría a mi en lo personal De que sacaran los skins de medianoche Los de augurio infectado Que pusieron en gears 4 La verdad es que estan muy padres Estan muy bonitos A comparacion de estos No estoy diciendo que estan feos Pero la verdad no me terminan de gustar Estan como que algo opacos Y pues ciertamente no soy fan De kate ahi en el skin Pero no estan nada mal Recordemos que son gratis Tenemos hasta Hasta que finalice la operacion 4 Para poderlos obtener Asi que gente Recordemos que la operacion 5 Tiene fecha de salida del 17 de noviembre Asi que tienen una semana mas o menos Para poder obtener estos skins Totalmente gratis Por motivos de el aniversario de gears De la salida de gears 1 Que fue hace 14 años Asi que gente Ya saben que si no estan suscritos al canal Que se suscriban Que compartan este video Y que dejen su mega like Y nos vemos en un proximo video Chao